Del batallón de policía militar adscritos a la segunda brigada de infantería mecanizada fueron 234 jóvenes los que juraron bandera. Jóvenes que son de la ciudad de Barranquilla y un personal de jóvenes que son del departamento de Magdalena, prácticamente de Santa Marta. Estos jóvenes recibieron un entrenamiento por un lapso de tres meses y medio y los cuales efectivamente hacen su juramento de bandera con el fin de servirle a la institución y obviamente a sus ciudadanos del departamento del Atlántico. Estos jóvenes se habló con los familiares, ellos estuvieron de acuerdo teniendo en cuenta las exenciones de la ley 48 del 93, pero estuvieron prestos a que sus hijos prestaran el servicio militar, todo esto de acuerdo a los requisitos que se exigieron para que presten el servicio y hoy están haciendo el juramento de bandera y con la presencia de ellos aquí en esta ceremonia. Para ellos viene un permiso en este momento y posterior a esa etapa viene una etapa de ya prácticamente digamos de operaciones, lo cual se va a hacer en la ciudad, lo que nos corresponde a la jurisdicción del batallón de policía militar como es en Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y un personal que pronto estará en Santa Marta, el cual es el que presta seguridad a la división que corresponde a la primera división. Estos jóvenes van a estar por un lapso de un año prestando el servicio militar y esperamos lo mejor de este potencial humano, el cual se incorporó con mucha dedicación por parte del batallón de policía militar y obviamente lo más importante con el apoyo de los padres de familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la instrucción! ¡A la instrucción! ¡A la instrucción! ¡Llegado al caso! ¡Movimos de TNT! Yo pertenezco a la etnia Wayu. Solicité un permiso a la comunidad indiana donde estoy y ahí me aceptaron que sí. Por ahí por la Guajira nunca he tenido problemas, nunca he tenido problemas del ejército con ellos, nunca nada. Me gustó el ejército y quería ingresar a la fila y aquí estoy. La etnia APU que se encuentra en la Guajira es de la cultura Wayu. Decidí ingresar al ejército por la libreta para tener un buen trabajo y proyectar un buen futuro. Sí, tuve que pedir un permiso a la etnia que se encuentra allá en Santa Marta para poder ingresar aquí para no tener ningún problema. Y también un permiso de parte de mis padres. Y ya. que se hicieron la decisión que yo quería tomar aquí, prestar el servicio, que me daban su apoyo y que lo que hicieran. ¡Batañón, formación! ¡De rinista! ¡Batañón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!